Ahora ya puedes escribir, tenme. Aperta, a ver, aprieta una letra, mira, la letra A, esa, muy bien. Mira aquí, la A, la D, la G, la J. Un, oye, pasa. Ese es un acento, se llama, ese se llama acento. Un punto, mira, puntos. Ese no cae. Son rayas, son guiones. No, este cae. Mira, la letra K. La letra K. Y la O, que es redonda, mira. La O es redonda. O. O, mira la O, es redonda, O. Este. La H, la letra H. No se puede. No se puede, sí, la H. Sí, se puede. Sí, se puede. Ahora este. Ese es el número 9. No se puede. Ese no se puede. Se puede. Mira, la letra X. Esa es la letra X. Muy bien. ¿Y la T? Esa, eso es, a ver, eso es la letra Ñ. 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 Lo que pasa es que en el teclado no te sale. Es un teclado raro este. Y ahora tienes la letra T. Mira, la letra T. T. Mira, ahí está, la T. La T. La T, mira. Ah, este. El 1. El número 1. Mira, y este es el número 0, que es redondo también. 0. Como la O. Esta es la O. Y este es el 0. Y este es el número 3. Mira, este. Eso es la coma. Una coma. Se llama coma. Coma. ¿Ahora este? Ese no. Ese no pinta. Ese no escribe. Mira, este es el número 8, que son como dos círculos. Este no pinta. Este no, pero este sí. Este sí, mira. Este es una barra inclinada. Ah, la letra L. L. La letra L. Y a este. Ese es el número 4. ¿Sí? Ese no pinta. Y ahora tenemos... La O. La O. Es esta, la O. Esta, la redonda. Es el número 4. La O. La O. La O. La O. Ya es de noche. Es de noche, claro. Se vuelve de noche. Todo azul. Mira, uy, de noche. Lo borramos todo. Ah, ya no está. La O. ¿Puedes escribir con la O? O. La letra O. Muy cuantas letras. La letra O. O, 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 O. O, 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 O. O, 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 O. O, eso es la coma. Ese nos da el punto. Un punto. Muy bien, Telmo. La flecha no pinta. La flecha no pinta, no. La flecha no pinta. ¿Y la O? La O, sí. ¿No es la qué? El número 0. El número 0 y este es la O. Son muy parecidos, porque son redondos. Este es redondo y este es redondo. El número 1. Una O pequeñita. Ese nos pinta. Uy. El número 1 es ese. Ese es el número 0. La O está aquí. Muy bien, la O. Y el número 1 es el número 0. Ya está, uy, un punto Este no suena ¿No funciona? No ¿Cuál? Este es la coma Esa es la coma, una coma, ¿ves? Este Este es la N N N, muy bien Este es la Z Z Z Este es la Q Q Q Este no funciona, ese no pinta ¿Esto qué? Esto, esta raya se llama cursor Mira La Q Mira Mira como sale ahí el cursor Es intermitente Como la luz intermitente No, no está intermitente, ¿no? La luz Esto ¿Esto es qué? Eso es una calculadora Eso va a ser demasiado para ti Hasta para ti va a ser demasiado Está caído Oye Oye ¿Puye? ¿Puye?